La mayoría de los hongos se propagan por exceso de humedad. Esta orquídea cuenta con una propagación de hongos, como pueden ver, esto blanquito. Yo no lo sabía, yo también pensaba que no eran hongos, pero resulta que este es un tipo de hongoso blanco que se ve ahí. Esta orquídea estaba sanita, lo que pasó con esta orquídea y que yo no creí fue que yo compré estas dos orquídeas. Una me la regaló la señora donde la compré y la otra, o sea, compré varias orquídeas entre esas, unas de estas, pero la señora me regaló unas que estaban en pésimas condiciones y bueno, yo las traje para recuperarlas porque pensé que no sabía que era un hongo, pero igual aquí la tengo, no ha pasado nada, solamente que lo cometí el error porque no sabía que era un hongo y las junté con las otras orquídeas. Entre eso, esta era la que más cerquita estaba a ella. Esta orquídea era la que estaba más cerquita a esta. Esta tenía todas sus hojas, todas, todas, todos estos pseudovulvos, todas estas varitas tenían sus hojas y presentaban estos mismos síntomas, estos mismos, igualitico, así como ustedes la ven como blancuzca por el lado de, contrario de la hoja, así presentaba esta orquídea esos síntomas y esta también. Incluso esta, mire, los brotes todavía presentan esos mismos síntomas, eso quiere decir que es una orquídea enferma. Bueno, pues como yo no sabía que era un hongo, las mezclé con todas y las puse muy juntas y resulta que un experto, un ingeniero me dijo que este tipo de hongos se esporulan muy fácilmente. Se esporulan quiere decir que con el viento y pues al tenerlas cerca de las otras orquídeas, pues se contaminan por el viento porque ese hongo se esporula y al moverse la planta contamina las otras plantas que están juntas. Entonces la única solución que hay para erradicar este tipo de hongo es una de dos, manteniendo la planta aislada lejos de las otras plantas y si no contamos con el espacio suficiente, ¿qué hacemos? Pues como yo, hacer como lo que yo hice. Yo corté todas las hojas, esa es la forma de erradicarla, cortarle todas las hojas, incluidas las raíces. A esta no le corté las raíces, pero sí las hojas, pero dice que se debe hacer una limpieza de hojas, es la única forma de erradicarlo y limpieza de raíces, lavar los pseudobulbos bien y cultivarlos donde usted quieran. Este yo le quité todas las hojas y pensé que se iba a morir, pero resulta que no, mire, aquí trae un nuevo brote, o sea que está buena. A esta también le corté las hojas, pero me faltó cortarle estos brotecitos porque pensé que venían sanos, pero resulta que no, traen lo mismo, las mismas hongos, entonces toca cortárselos también. Y a esta que fue mi orquídea que se me contaminó, que era la orquídea que tenía sanita yo, pues ahora le vamos a hacer lo mismo, que es cortarle las hojas afectadas. Yo tengo una tijera bien desinfectada con, la desinfecto con alcohol o con lo que ustedes quieran, con fuego, pero aparte de que ya está desinfectada, lo que voy a hacer es para que quede el cicatrizante. Este es un desinfectante, la aloe vera es un buen desinfectante también, y a la vez cicatrizante. Entonces lo que hago es que paso la tijera por todo eso, y ella se lleva la aloe vera, ese sellante que va a quedar ahí, donde quiera voy a cortar la hoja, que es voy a cortar todas las hojas con gran dolor, que son las que están contaminadas. Hay que hacerlo. Yo sé que duele, duele, pero hay que hacerlo. Volvemos a pasar. Para poder salvar la planta toca hacerlo así, para que no nos siga contaminando más hojas o más orquídeas, porque resulta que cuando no contamos con el espacio suficiente, para tener aisladas esas plantas, así como en mi caso, pues no hay otra solución. Yo tengo aquí varios pedacitos de aloe vera, la estoy pasando en partes diferentes. Mire, esta hoja también está contaminada, mire el color. Mire, esta hoja está contaminada, pero por la parte de atrás, miren lo curioso de esta orquídea, aparte de esto que les voy a comentar, ah, se partió la varilla, no. Es que esta orquídea no solo florece de aquí de la parte de adentro, sino que también florece por la parte trasera de la planta, de la hoja. Mire, esta está por la parte trasera y ahí lleva una varita floral. Vamos a ver si no se afecta la varita floral al haberle cortado esta hoja, pero pues, cual es necesario por los hongos. Entonces, cada vez que vamos a cortar una hojita, pasamos por la aloe vera en la tijera para que se lleve el aloe fresco. No toda está contaminada, solo voy a cortar las que se alcanzaron a tomar ese tipo de hongo. Mire, aquí hay otra. Mire, en esta hoja. Porque eso quiere decir que si la sigo dejando, me va a seguir contaminando esta misma orquídea y todas las otras. A esta no le voy a cortar raíces ni nada, la voy a dejar así para ver si no se sigue propagando. Hasta ahí ya le corté creo que todas las que tenía afectadas. Por aquí me pareció que le vi otra. Mire, por la parte de atrás florece esta orquídea. Mire, esta tiene un poquito, pero también se la voy a cortar porque ya se está empezando a contaminar. Y a ver qué pasa con esa floración ahí que trae. Aquí hay otra que también está contaminada, mirenla un poquito, pero no está mucho. Mejor se la voy a dejar mientras pase esa floración a ver qué pasa. Y se la corto luego. Esta es otra. Ya. Creo que con eso ya tenemos y ahora pues ir haciendo limpieza y seguimiento a la planta. Sin embargo, mantenerla aislada si podemos. Y en esta que es la que tiene los hijuelos esos, también le voy a cortar esos tronquitos porque pues igual vienen afectados. También ya le pasé otro aloe vera diferente. Y a ver si se recupera. Eso era todo lo que les quería compartir sobre los hongos por el día de hoy. Ya sigamos, le vamos dando seguimiento a esta orquídea con el tiempo ver qué ha pasado. Y se los estaré compartiendo si Dios nos lo permite. Bendiciones para todos. Hasta pronto. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias. Gracias.